Bueno, comenzamos en este día viernes, es feriado, feriado extendido, un día de tranquilidad para el gobierno en el plano cambiario, porque no hay actividad. Ocurrirá lo mismo el lunes, el gobierno está apostando fuertemente a tratar de llegar con la menor cantidad de actividad financiera, lo que no se puede parar es el resto, no se puede parar el mundo. Increíble, ayer la transmisión oficial del partido de la selección argentina, extraordinaria demostración de fútbol, era para que terminara 3-4-0, pero bueno, el palo manda, las situaciones, una selección que me parece que ya, me parece a mí, no sé, Rodrigo Divitos además que yo, aprobó que puede jugar sin Messi, largamente, una variedad de juego, una potencia de juego, es increíble. Los tipos la verdad parece que estuvieran en el potrero, jugando, divirtiéndose, con una garra absolutamente increíble que a mí por lo menos me llena de admiración y satisfacción. ¿Por qué hago esta introducción? Porque sigo insistiendo que Lionel Scaloni, que es un líder pacífico, es un líder extraordinario, es el sujeto menos pensado, que ha demostrado con creces que desde ese aspecto, yo diría, siempre controlado, siempre ordenado, que no significa obviamente que no tenga sentimientos, porque es obvio que los tiene y muy intensos, tienen claro que el objetivo es ganar, ganar, ganar y ganar, pero no de cualquier manera, ni a cualquier costo, ni de cualquier forma. Y me parece que es una señal de los tiempos para los argentinos, por lo menos para muchos argentinos que queremos una sociedad sensata, una sociedad razonable, una sociedad en la que trabajar, estudiar, realizarse, proyectar, sea algo cotidiano y posible, y a lo cual siempre habrá que ponerle una inmensa garra. En este inicio, en este día viernes, viernes 13, no te cases ni te embarques, creo que decía, también quiero contarles esto, después voy a ir a la crónica de los sucesos. Ayer vi en la plataforma de Prime, no sé quiénes de ustedes la tienen, sino imagino que muchos sabrán bajarlo del streaming, un film extraordinario, extraordinario, que cuenta una historia extraordinaria, que se llama A un millón de kilómetros, un millón de millas, que es la historia de José Hernández. José Hernández, en el inicio de la historia, es un niño mexicano, que en el medio de los maizales, en Michoacán, México, sueña con el espacio, que transforma un choclo en una nave espacial a la que lleva en vuelo por el medio del plantillo, y que con sus padres cruza a California a hacer la temporada como a parcero, una familia de padre, madre, cuatro hijos, en donde todos van y todos, todos trabajan. La historia comienza con José Hernández siendo un niño de cinco o seis años, que debe trabajar a la par de sus padres para completar la cuota, la cuota que es al tanto como a parceros, porque el sueño del papá de José Hernández es comprarse su casa en Michoacán. Pero en el medio de esa tarea que se hace en los campos del Estado, uno de los estados más ricos de la Unión Americana, y que sería la séptima economía del mundo si estuviera desagregado de Estados Unidos, los aparceros trabajan a porcentajes, trabajan a los que son capaces de reunir en un día. Y entonces está mamá y están los chicos, y no hay distinción entre mujeres y hombres, y todos tienen sus manos lastimadas, según aquellos con que les toque trabajar. Pero en el contexto de todo eso, hay espacio y hay tiempo para que en los distintos lugares, porque van trabajando por distintos lugares de California, José vaya a la escuela. Acá viene el dato, vaya a la escuela. Y en esa escuela, en una de esas escuelas, hay una docente, Miss Young. Miss Young es una mujer de ascendencia coreana, que enseña matemáticas. Y un día, impactada por las capacidades de José, que tenía un talento natural para los números, y que era en algún momento de la clase humillado por su condición de mexicano, por otros, ¿viste qué? Digo, hay también algo en la condición humana que lleva a lo diferente, a lo distinto, se lo tienda a apoyar, a estigmatizar. Recordemos que hay toda una subcultura en Estados Unidos que se llama espaldas mojadas a los aparceros mexicanos, o hondureños, o lo que fue. Esa docente se transforma en una piedra liminar en esta historia de José Hernández, que es el primer hombre de México, pero nacionalizado norteamericano, obviamente, porque toda su vida termina transcurriendo allí, en Estados Unidos, que llega al espacio, integra una de las tripulaciones del Atlantis. Hay un momento en que la docente, Miyang, se acerca a la casa, pide hablar con los padres de José, los padres no hablaban inglés, José era bilingüe, perfectamente de niño, así por lo menos está expresado, debe ser, ha tenido los hechos seguramente, y la docente le decía a los padres que tenían que dejar de hacer esa vida de aparceros, que tenían que asentarse para que José pudiera estudiar, porque José era una fuerza de la naturaleza, era alguien distinto. José le traducía a los padres cualquier cosa, pero los padres entienden de lo que se estaba hablando. Y finalmente, después de una suerte de crisis, deciden quedarse en Estados Unidos para que él se pueda escolarizar allí y hacer su camino. Aparcero, hijo de Aparceros, se recibe de ingeniero, logra ingresar en un laboratorio de alta electrónica. La recepcionista lo confundía con el que limpiaba los baños. Tuvo mucho tiempo confundiéndolo con el que limpiaba los baños, y a él le daba vergüenza reconvenirla. Entonces, la recepcionista le entregaba las llaves para que fuera a limpiar, él tomaba las llaves, hasta que un día se produce una situación, yo no quiero contar toda la película. Es maravillosa, es absolutamente maravillosa, primero porque es una historia real, es absolutamente inspiradora y reúne todos los elementos. Es venir desde el fondo del tacho, desde el fondo del abismo, y a fuerza de estoicismo, educación, aplicación, esfuerzo, cambiar la historia. Simplemente digo eso porque para cambiar la historia hace falta estoicismo, esfuerzo, dedicación. Y como le enseñó el padre a José, siempre pensar que cuando hiciste el máximo esfuerzo es probable que haya que hacer otro esfuerzo máximo. Dicho esto como introducción, hablemos de la estupidez, hablemos del horror, y hablemos de lo que nunca más debe ser. Todos los hechos que están aconteciendo en este momento con la implacable demolición de Hamas que ha encarado el gobierno de Israel a través de su ejército, estará plagada todos los días de informaciones contradictorias. Ayer debieron tomar la decisión, la decisión espantosa, demostrar los cuerpos de los bebés a los que decapitaron. Porque jamás y la organización global de la izquierda comenzó a decir que era propaganda hebrea, propaganda judía. Se debió tomar una decisión dificilísima. Es más, Elizabeth Piqué está cubriendo para la nación, pretendía discutir si era verdad o no era verdad. A mí este tema de, bueno, tenemos que ver, tenemos que ver. Bueno, ahora seguramente han podido ver, seguramente han podido ver. Jamás que es una máquina, una maquinaria de matar y de mentir y de engañar y de sojuzgar a su propio pueblo, el pueblo de la Franja de Gaza, informó que en uno de los bombardeos israelíes murieron rehenes. Este es uno de los temas con los cuales han estado extorsionando. Se llevaron los rehenes para ver si llevándose rehenes y colocándolos entre la población civil podían evitar lo que está ocurriendo y que no se va a detener. Es indudable, indudable, que la mayor parte de las familias han como asumido el destino y en muchos casos dada la brutalidad de estos individuos es probable que prefieran a sus seres queridos muertos que sometidos, violentados y sujuzgados por ellos. Pero la Argentina está escribiendo un capítulo. Envía un avión, un Hércules C-130, ayer estuvimos comentando. Yo les quiero contar que México y Brasil mandaron seis aeronaves cada uno y todos sus nacionales fueron embarcados que pidieron salir y salieron. El gobierno argentino mandó lo que hay, mandó un Hércules C-130 que obviamente es un avión de transporte de carga, que es un avión mucho más lento, que no es un jet, que tiene menor capacidad de tener personas a bordo. Todo bien con la fuerza aérea, en nuestro corazón con la fuerza aérea. Estamos hablando de la política. y además cuando llegan hacen un video, un video con el mismo estilo de los videos de los aviones de aerolíneas que traían las vacunas. Es decir, el intento de apoderarse de esto. Pero tanto quieren apoderarse que la DAIA había contratado a Enrique Piñera, que tiene un avión y una organización humanitaria, para traer a 200 jóvenes argentinos estaban en condición de estudiantes en... Sería un seminario, sería un semestre, no sé cómo sería. Y cuando el avión estaba en condiciones de llegar al aeropuerto Ben Gurion, o sea, ya estaba proyectado para ir en vuelo al aeropuerto Ben Gurion, se notifican de que la cancillería argentina no había movido un papel y el avión tuvo que volver. más miserables, más miserables no se consigue. No tienen límite para su miserabilidad. No conocen el límite de la miserabilidad. Continuamos en un instante. ¡Gracias!